Una campaña de virtudes y valores de gama. ¿Cuándo se demuestra amistad? Cuando acompaño a mis amigos en los momentos buenos y también en los malos. ¿Qué tal? Soy Simón Rodríguez. Me consideran el gran amigo del libertador Simón Bolívar. No fui un maestro tradicional. A Bolívar lo llevaba a largas caminatas. Soñábamos con ver a los pueblos libres de la pobreza y del maltrato de los españoles opresores de la época. En una ocasión, Bolívar me escribió Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia. Oh, mi maestro. Una campaña de virtudes y valores de gama.